pero por qué le ofrece un galletón si nadie está hablando de violencia eso eso había que hacer hace rato ya saca el revejillo bien sacado ya fuera deja martine que haga el trabajo saca el revejillo mi hijo sí papá hola saca todo el mundo everybody para abajo saca ya manita aguérdate y esa señora quién es bueno situación un poco complicada aquí en el foco de radio el show señores hoy tenía que hablar hace rato bendita sea tu paciencia que decir dios él lo dijo que no aguantaba la nota que fue lo que dijo estaba en un estado claro claro sí tú mismo tú mismo creo que lo que se vio fue bájenlos a todos bájenlos 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 que no estén aquí arriba no lo quiero aquí arriba ahí viene la mujer otra vez ay dios mero ay dios mero ay dios mero muévalo 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 por favor muévalo muévalo y quién es la doña ay niña dios ay cuántas emociones se viven en alofoque radio show pero si él nada más lo agarró y lo